¿Cuál es la bendición de mi madre? La verdad que se tiene que cerrar uno, no tiene uno que cerrar, no se cierra tan fácilmente. Bueno, ahí está y me metí en daño y de repente, bueno, cerrará. Aquí está mami, aquí estoy también, aquí estamos, ya mero nos vamos para México. Porque cuando estaba ella ya para, ya teníamos el boleto, ya teníamos el boleto donde íbamos a venir. Y me decía cuando la caminaba por hacer que le hacía ejercicio, me decía, ay mija, ya me siento con una pata en el avión. Ya me siento con una pata en el avión, ya ven. No se le hizo. Sí se le hizo, pero ya en ceniza. Y ahí la tenemos, ahí la tenemos con nosotros. ¿Cómo ve papá? Nada más ella sabe eso porque ella lo vivió. Está bien, así se siente bien, es lo mejor que hay. Mira, mi fe, Dios le permite a uno, el pingo entra y el pingo entra y hace uno más lado y medio. Pero Dios nos perdona, pero tenemos que pedir perdón. No es de que, ay. Un capricho no lo hace. Ay, no, pues de ahora ya me corto bien. No, tenemos, como dice, si le pides perdón a un amigo, qué difícil es pedírselo a un enemigo. Y Dios me concedió, me concedió que cruzar todas esas barreras, todo eso de estar con mi conciencia tranquila, con mi mente tranquila y poder ubicar a mis hijos. Poder ubicar, porque no los dejé que nada que pa' acá, nada que pa' allá, vivan su vida, pero con reglas. Sí, sí, lo primero, el amor a su padre, el amor a su padre. Ustedes no tienen que juzgarlo, ustedes tienen que darle la mano, ayudarlo. No se dañen su corazón como yo me lo dañé, yo les decía, ¿verdad? Es bien triste decir no. Y mis hermanos, ¿qué dicen ahora de la relación que tuve yo con ellos? Que yo fui su soporte. Yo fui, yo saqué a mi madre de trabajar, yo la saqué de trabajar mientras que yo trabajé, y me hice cargo en lo que mi papá, mi papá y mi mamá se divorciaron 20 años, divorciaditos con papel. Pues se volvieron. ¿Se volvieron a casar? ¿Se volvieron a casar? Yo le decía, ¿sí? ¿Sí? No, 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 no se volvieron a casar, no. ¿Se volvieron a juntar? Sí, se divorciaron, sí se divorciaron. Pero volvieron a vivir juntos. Sí, volvieron a vivir, pero no, 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 no se volvieron a casar, pero sí. Y este, y decía, y decía ella, ay sí, porque, pues era porque todos, todos los hermanos, ya también empezaron para ella, papá, que, ay sí, no, así, rogando por su padre. Y ustedes no pasaron todo de ella, ella decía que, ay, que ella aparece. Sí, cuando murió la iglesia tan bonito, que nos enseñó a perdonar, nos enseñó a pedir perdón, nos enseñó a ser humildes, nos enseñó, sobre todo, a tener temor a Dios. Eso es lo principal. Temor a Dios. Tener temor de Dios, ¿sí? Temor a reconocer que hay un ser supremo y que no somos acá, la gran, la gran cosa como para ningunear, ay, no, ay, no, yo soy, yo como me voy a revolver con la chusma, a ver lo que han sufrido, pobrecito. Yo le digo, yo le digo, yo le digo a mis hijos, yo no les doy nada, yo nunca les digo, ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay, me duele allá, porque no me duele, porque ustedes lo ven, que él me da, él me da energía, él me da para salir adelante. Estar positiva siempre. Nunca, nunca, a mis hijos nunca les hayan molestado, denme, denme, yo necesito, no, yo soy la que les digo, aquí está, y aquí está, no, que ni mamá, soy tu madre, y mientras que yo viva y pueda ayudarte, no te preocupes, aquí está. Sí, para todos han tenido, sí. Ajá, siempre, siempre, nunca he sido, ay, no, mis hijos me han faltado el respeto, ya han sido mulas conmigo, allá ellos van a entregar cuentas, pero yo, nuestro pasado, no vivir en el pasado, reconciliarse con todo mundo, si puedes, no te tienes que ir a abrazarlos y nada. Hola, hola, ¿cómo están? Y ya. Más de hacer las paces, conocer ese malo, sí, punto, ya. Y ya. Y no enseñanles el rencor. Ajá. Más de hacer las paces, conocer ese malo, no, 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 no. A un caserón, pero. Y viene el marido que es el, no hay Douglas, y yo vuelvo y cómo está. No, ahí es, ahí sí queda el, no creas que están desapartados. Pero está bien buena esa película, bien buena. Ahí nos vemos. No, pero te voy a llevar a corte, hijo de la que te vaya. No, hacen una de cosas Por la casa que ellos construyeron Porque los dos construyeron la casa Y hacen una No, no, no te imaginas Porque ella también es cómica La voy a ver Está bien buena Está bien buena esa película ¿Sabes quién me la enseñó? Norma, pero hace Muchísimos años ¿Es Norma tu hermana? Sí, Norma ¿No las viste? ¿No las viste en la película? Estoy muy buena Yo soy un alma de Dios ¿Sabes qué? ¿Por lo que aguanta uno? ¿Por amor? ¿Por amor o por...? Mira, no lo voy a decir Mira, miren a Gloria Miren a Gloria cuando le gustaba ¡Ay, sus dulcecitos! ¡Sus dulcecitos! Ya No, 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 no A mí no me dejen con la duda, a ver A Clara en mesa Ay, yo quería que... Es que hablamos de unos dulces Que por ahí nos regalaban, ¿verdad, papá? Oh Y yo decía que... Que su papá se los compraba para mí ¡Ah! Ya, 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 ya Ya no toques Gloria, fin del asunto Junto Fin de la conversación Adiós Ya ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Mi papá se me perría Mi marido Lo caté Vamos a buscarle Mi compadre Roberto Quirarte No te preocupes, comadre Yo te lo traigo Oye, oye Ah, no, pero... ¿Dónde... ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado eso? Ya, mamá Deja esa plática ahí Porque si no Se va a poner intenso Ya, ya Y no me refiero a ti Sino a otras cosas Mira, córtale, mi chavo Córtale Ya Fin Junto Fin Adiós Si te vi Ni acuerdo ¿Ya nos vamos ahí? Todavía no ¿Qué papá te dije que a las tres? Déjame Son las doce ¿Cómo ven, amigos? A ver Esta platicada Ajá No Esta convivencia ¿Cómo ven? Ya ven que sí Estos dos Estos dos pichoncitos No, te dije Se juntan bien Mis padres Estos dos señores Que son mis padres Aquí Gracias a Dios Están aquí Gracias a Dios Tengo a los dos papacitos Aquí Los tenemos, ¿verdad, Clau? Y Y este Y gracias a Dios Se pueden Se pueden dar Estas convivencias familiares Gracias a que se resolvieron Las diferencias que existían Y ya quedaron en el olvido ¿Verdad? ¡Ah! ¡Di, li, li! Sí, sí, sí Ahora Pues bien, amigos Esta plática de los papacitos Con este desayuno Del día Quise compartirles Esta reunión familiar Para que Comprueben que lo que les platicamos Es real Que los papás Tienen una relación de amistad ahora Muy, muy buena Y nos continúan Dejándonos toda su sabiduría Tienen muchas patoaventuras Muchas experiencias Entonces En estos videos Vamos a ver Que aprendemos Ustedes y yo ¿Sí? Espero que les guste Y Les dejo un cordial abrazo Que Dios los bendiga Vamos a continuar Creando más contenido Para ustedes Manitas arriba Suscríbanse Por favor Compartan nuestro canal Para que sigamos creciendo Les damos las gracias Bye Chau